Un video que muestra como un perro sigue al automóvil de su dueña en avenida Muyuguarda en Xochimilco ha causado sensación y polémica entre los usuarios de redes sociales. Las imágenes fueron grabadas por unos jóvenes que se percataron del supuesto abandono. Además, alcanzaron a la mujer y le cuestionaron del por qué había dejado a su perro en la calle. Ella respondió que no lo estaba dejando y le abrió la puerta para que se suba. La tengo grabada, si lo está abandonando, lo voy a subir a internet. Lo voy a subir a internet. El perro la viene siguiendo desde lejos. Si sabe que un perro es fiel, ¿verdad? Es una vida el perro. Es una vida y hay que cuidarla, señora. Lo voy a circular por internet. El video fue publicado en Facebook por un usuario llamado Gómez y de inmediato se convirtió en viral. Hasta el momento tiene casi 39 mil compartidos. El Universal Televisión